Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de Scrutofuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins con mods, y bueno aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, exactamente igual y bueno a ver si no hago mal memoria de aquí hay varias misiones que hacer, si no hago mal memoria voy a coger mi personaje, que está bien de acabar el capítulo con Morrigan pero voy a llevar mi personaje, creo que con este hombre puedo abrigar, pero bueno, a ver que por aquí a ver, hola, tranquila, no pasa nada, yo no voy a haceros nada, bueno, vámonos por aquí oye tú, si estás buscando un lugar seguro de... te sugiero que aquí no te quedes, vale, muy simpático o sea que el sitio este está perdido, a ver, ¿qué quieres decir? Hemos tenido refugiados que se streamen desde el sur por los últimos dos días, el Chantreo y la taverna están llenando, simplemente no hay suficiente comida para ir alrededor, y nosotros templarios no podemos mantener orden, estarías mejor fuera de otro lugar, mi amigo bueno, si escucháis el... esto, es que es un abanico que tengo, porque es que me estoy muriendo de calor en serio, llegamos un minuto ya y estoy ya sudando como un tonto, si, por no decir como un cerdo en serio, qué calor, y aún no estamos en verano a full, madre mía, ¿qué haces por el aviso? me vas a dejar entrar, ¿puedo hacerte algunas preguntas? ¿qué haces por el aviso? best of luck, wherever you might go ah, vale, y esta es por... ah, vale, ¿qué haces por el aviso? y no me dejas hacerte más preguntas, muy amable, colega eh... ah, ve... vaya, esto está en inglés estoy triste de ver cómo ayudándolos se escurren es solo una opinión, pero estoy pensando que todos en Lotharing están conscientes de la horda de Darkspawn vale luego me tocará ver el vídeo, pararlo y a ver lo que dicen sí, ya, porque yo soy muy malo en inglés soy malísimo, sí pues si no me equivoco esta familia no es que sea una misión es, digamos, como en el Fallout es una tarea que puedes hacer o dejar de hacer vale les han robado, seguramente ¿qué te ha sucedido, colega? vale, acabo de ver que son elfos me acabo de dar cuenta todo nuestra comida nuestras衣as nuestra hermana mi hermana nadie se importa a pocos elfos ¿puedes ayudarnos? a ver a ver mi nana que está muerta de la pobrecilla me dijo que todo el mundo somos iguales o sea que bueno me encontré con esos bandidos ya están muertos bueno los he expulsado eso es maravilloso tal vez nuestras habitaciones todavía están ahí no puedo agradecerte suficiente incluso si no tenemos todo es bueno saber a otros que estaremos seguros con Morrigan con Morrigan y que no me pase como el capitulo anterior guardia negia 4.90 de la oscura ah, es un regalo ah, es un licor este licor guerrero mantiene el frio aún cuando recibe luz solar directa vale, es un regalo ¿para quién? no tengo ni idea inventario lleno claro que sí vale, a ver después vengo por esto que no me se vaya de la cabeza por aquí por aquí había un vendedor si no me equivoco a ver, mapa ahí vale, tengo aquí un punto de interés digamos aquí otro el tablón de anuncios y un mercante vale, el mercader el mercader el mercader el mercader está aquí ay, dice mamá, ¿dónde estás? vale, no puedo llevármelo vale, no puedo llevármelo ¡ah! ¡eh! ¿por qué lo empujas? tú, profetas de su fortuna yo debería tener que los templos dargan todo en tus cartas no te lo harías no te lo harías nadie de ustedes pasaron muy cerca de mis productos y yo... es tan bueno ver a todos trabajando juntos en una crisis se acuerda el corazón ¡oh! tú ahí se ve Abel ¿puedes hacer un pequeño profeta ayudando a un negociado negociado en inglés si aquí me lo dice en español ¡ah! mod dichoso aquí ahora puse ese mod y me cambia todas las cosas en inglés bueno ¿por qué? ¿por qué puse ese mod? porque mira el amor y que sensual está eh otros personas que están ahí les ha cambiado lo que es la skin o sea que bueno bueno eh ¿por qué tiene que ayudarte? eh preguntarle eso ¿no me mencioné a un profeta? él está pagando precios por cosas que la gente desesperadamente necesita su sangre está llenando sus poquets su única survival todos estos cretans harían lo mismo en sus zapatos según la oportunidad tengo almacenadas las personas decidan lo que son para ellos te compras la mayoría de tus productos de estas personas la última semana ahora se vuelven por sus vidas ¿y tú quieres hablar de negocio? mira extranjero tengo 100 silversos si empiezas a este rabel comenzando con ese precioso soy honesto nada más ¿me tengo que poner al lado de ella? o de él killing him mhm voy a decirle lo primero ¿me quieres que me pide contra él? no tenemos ese tipo de cohen ay mujer 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 ¿te harías en realidad la preciosa de este malo malo si no digo nada es porque mi cabeza está intentando traducirlo vale básicamente eh voy a decirle lo primero bien bien yo tu sentimiento trae exactamente lo que mereces un buen sentimiento si nunca he oído uno eres tan bien espero que te haces alias de donde vas ha sirve a ese malo bien tienes mis gracias y 100 silversos ¿no? bien bien pero solo tú de esta manera y cuidado a los urgenos tienen pequeñas manos creo que a ver si no me equivoco creo que ella pedía un descuento en la tienda que ayudara a la gente a los gente iba a decir madre mía cuando quiero no sé ni hablar si esto es ah bueno esta maza mola esta maza me mola ah no perdón me acabo de equivocar estaba leyendo esta parte esta parte de aquí es lo que ponía equipado si y si veis lo que está más aquí es no equipado y yo me confundí hoy he leído lo que estaba equipado pues he dicho que maza más bonita claro a ver 840 30 nada no está mal a dos manos vale esto tenía que mirar mi colega a ver cuánto mete con la que lleva puesta y no comparado tonto eso lo tengo que mirarlo tengo que mirarlo para ver si es eso bueno vale vamos a ver esta 660 6 4 4 son dagas o sea que nada no me interesan las dagas para nada esta es 7 vale podría guardarme esta este arco me lo voy a guardar y esto fuera esto es exactamente lo mismo verdad si se llama igual pero esta vale menos fuera pirotes no se que no se que menos vale este me la quedo daga 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 fuera daga h de hierro fuera y esta también vale acuérdate este dibujito hay que mirar no esta no esta vale esta tengo que mirar esta 13 20 me acabaría antes comprándola tampoco que digas oh mira vale una fortuna vale baratillo vale a ver 0,90 fuera 1,20 da suerte pero no se me vaya a que darme eh se lo voy a poner a morigán que no tiene botas esto 4 nada armadura de esto nada esta me falta fuerza esto fuera esto tenía que mirar mi escudo esto fuera y esto fuera vale vale a ver y todo esto que dijo es que no se aquí había un anillo que cogí que era de regalo estará no se donde en fin me se ha olvidado mirar la lista de regalos que para cada uno eso en la wiki lo tenéis en la wiki de este juego fuera 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 anillo de hierro fuera los dos si vendemos los dos anillo de plata eh anillo memorial no se que así mirando más o menos las habilidades que tiene cada cosa vale creo que todos estos collares cuando estén en el encambamento quiero recordar que hay en el encambamento hay un baúl dejar todo esto si vale ahora tengo que mirar salir de aquí oh moriggan ha ganado más dos mola alister he perdido influencia con él de tres pobrecito no le ha mostrado lo que he hecho a ver vamos a ver su espada vale el otro mete más vale suficiente vamos a ver colega vamos a ver colega vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vas a ver mucho que hagas a tonterías que mide venda y todo demás ya que es normal en este juego para equiparse bien y todo eso vale está ahí tengo que pegarla ahí si siempre me se olvida y este por esta como veis hace un daño más dos puede ir de quítico cuerpo a cuerpo más uno por ciento o sea lo mismo pero tiene penetración de armadura más uno más una ranura o sea que esta arma es apeteórica aparte de que hace más daño vale eso ahí esta la puedo vender esta ocho tal esta la quiero guardar por si las moscas pasa que esta ahora mismo pues que no a ver colega voy a venderte la otra espada para quitarme la de encima de esta de esta y cuidado de las moscas tienen pequeñas manos eh aquí y esto a ver si que tengo más hueco también puede hacerme hueco cogiendo y colocando esto en cada ranura es decir ya me pongo flechas el otro se pone flechas y así así me quito esas flechas de encima los cantores todavía están operando su board como esa dedicación ah ah el board de cantores sí dejemos de hacer las tareas para el mejoramiento de la gente así que un poco de copas bandidos básicamente vale me la pillo y ahora pues acordarme que sitios hay de interés para mirar aparte de la misión esta creo que aquí había otra misión por aquí estaba el kunari quiero recordar creo que por ahí adelante o por aquí estaba enjaulado antes que me olvide no me gusta esto voy a coger esto vamos a mirar al niño este que está buscando su mamá pero antes vamos a rapiñar por aquí esto para mí y esto para mí bueno tu coleguilla que te pasa has visto a mi madre lárgate eso depende quién es tu madre pobrecatura ah te han separado de tu madre voy a decirle esto esto ella es muy grande y tiene un cabello rojo vivimos en una gran agricultura todos nosotros algunos hombres con espadas una madre me dijo de ir a la ciudad como rápido que podía así que lo hice ella dijo que estaría justo detrás de mí pero he estado esperando y esperando y no puedo verla ¿sabes dónde está tu padre? ¿sabes dónde está tu padre? fue con William a los vecinos ayer pero no regresó muchacho no creo que vaya a venir ven conmigo te ayudaré a buscar a tu madre la madre dijo que no iba a ir con nadie se supone esperar por ella aquí en la ciudad ve a la capilla muchacho alguien cuidará de ti estoy yendo entre estas dos y luego buscar a la madre ve a la capilla ten una moneda venga va un todo de plata wow gracias eres una persona muy bonita como padre me debería ir a buscar a la madre ahora No vayas a buscar a mamá, colega, que a lo mejor... Entonces, habláramos de tu madre por un momento. Me gustaría hablar de tu madre. No hay nada que hablar de nada. Y además, ¿no es tu madre una hermana locura que vive en el medio de un bosque? Mucho más interesante. Para ti, quizás, encontrarías la mosca creciendo en una cinta interesante. ¿Sabes qué es más interesante que eso? Apóstoles, magos fuera de la torre. Eso es ilegal, ¿sabes? No leas eso en un libro, ¿no? Espero que las letras pequeñas no te estrenan demasiado. Oh, no podíamos hablar de tu madre. Eso funciona para mí. ¿Qué amor se llevan entre ellos dos, eh? ¿Qué amor? Más Ricky, más bonito. Vale, a ver. ¿Para qué tengo esto, que es una misión? Vamos a ver. ¡Hola! Eh, extranjero. No supongo que conoces a alguien que puede hacer trampas. El viejo Barlin dijo que Darkspawn puede estar pronto. Tiene trampas en su farmá, pensé que pondré algunas en mi tierra. Barlin... Barlin quiere... Poisonar sus trampas. Yo solo quiero trampas normales. Oh, aún no tiene poison, gracias a Maker. Así que su campo es solo lleno de trampas. Puede ser un poco... excéntrico. No hay nada que tener. Barlin tiene todas las trampas en el pueblo en su campo. No quería que te preocupes. Lo siento. ¿We all that? Una fin, del niño está con la soirår del rey. Tienes un beso para la noche, ¿te has agujado de ello? ¿Qué está sucediendo aquí? Desde que el buen rey Kaelin ha pasado, los refugiados y soldados han estado pasando a través Yo soy la edad aquí y tengo mis manos llenas para asegurar que los refugiados no se convierten a la maldita o a la maldita El señor Bryant en la Chantria está viendo cuestiones de defensa y así Él tendría más de un ojo para tu tipo ¿Qué necesitas? No hay mucho que hacer y no hay tiempo suficiente No supongo que no sabes nada de tonicas, medicinas o hermosas Entonces podrías hacernos mucho mejor Todas las maneras de viajeros vienen a través, muchos malditos o malditos Nosotros hacemos lo mejor, pero no estamos de suplementos Hay hermosas medicinas en las bosques hacia el norte Si te haces un poco de potencia, voy a cerrar juntos algún tipo de pagamiento Voy a escribir todo lo que necesitas saber en esta nota aquí No me acuerdo de las trampas Deja de mirarme, mongrel No tengo nada que quieras Tienes que mirarte a mí así, tu hueso rojo ¿Puedes decir cuando no eres querido? Yo disfruto de la compañía de los criaturas del deluo No los lunes peces con suelo Y el persiste... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡$!!! Ví a que tú tomas las oficinas de mi carro. Tus ojos de tierra son ineptos. Un chasero nunca se arrepentiría en la maldición. Estas personas de margen son todos tíos y lios. ¡Claro! Las personas aquí ya están desesperadas y preocupadas. No necesitan a los dos que vienen a golpear. ¿Pero qué es mi comida? ¡Claro! ¡Ese hombre de margen lo robó de mí! ¡Lo lo sé! ¡Claro! Un hermano que cayó a Ostagar. Espero que no estemos seguidos. Míralo ahí, espachurrón en el suelo. Vete a saber si está vivo o está muerto. Vamos a ver. Este es el niño, ¿no? Ah, no. Es una niña. A ver. Vamos a ver. Guardado. Chon, 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 chon. Me parece muy gracioso que aquí, en el 1, no tenían todavía pensado cómo hacer los kunain. Que ya veis cómo es un kunain. Aquellos que... eso, mía. Míralo. Es un humano normal y corriente. Vaya, como yo. O como él. Pero creo que es más grande. O un poquito más grande. Eh... ¿Quién eres? Un prisionero. Estoy en una caja, ¿no? He estado colocado aquí por la chantry. Soy Sten de Beresad. La vanguardia de los pueblos Kunari. Eh... no, 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 no. He estado convocada por el muro. ¿Has hablado de los pueblos no de esto? Eh... ¿Y tu madre? Los pueblos de una planta. 8 humanos, además de los niños. Eh... ¿Estas... Guiti? ¿Estas preguntando si me siento la maldad o si soy responsable por la actitud? De manera que me siento... De manera que lo que ha hecho, mi vida es paraberta ahora. Uhum. ¿Capturarte? Eh... ¿Como que es? ¿Capturarte ha sido difícil? No hay dificultad en capturar un reto que se desespera Eh... ¿No te resistes a capturarte? He esperado por unos días hasta que las noches llegaran. Porque deseo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? O sea que tienes una memoria enviable o una vida pitiable para saber nada de desgracia. La muerte será mi atonamiento. Tal vez... ¿Qué dice tu sabiduría que es igual a mi crimen? ¿Qué dice tu sabiduría? ¿Qué dice tu sabiduría? ¿Qué dice tu sabiduría? Ah, ¿tienes un Grey Warden entonces? Es sorprendente. Mi gente ha escuchado legendas de la fuerza y habilidad de Grey Warden aunque supongo que no cada leyenda es verdad. Quizás si le dijiste que los Grey Warden necesitan mi asistencia. Parece más probable que traer mi muerte como esperando aquí. Adiós entonces. Un hombre penitente dejó de ser rompido a piezas por Darkspawn. Es un buen ejemplo de la misericordia, ¿no es? ¿No? Vale. Hay que ayudar al misión visionero. Hay que ayudar al coleguilla. Pasaba que Carlos de aquí y que se una a nosotros. Vale. Creo que lo he hecho bien. Si no, ya sabéis que mi inglés es malísimo. Si no, bueno, tenemos la opción de cargar y volver a tirar para acá y hacer todo esto y... Vea. Vamos a rapiñar cositas. Veo cositas por aquí. Está cerrado. Necesito un pícaro. Necesito un pícaro. Urgentemente. Vale. Vale. Sabes que este lugar va a ser abandonado por Darkspawn pronto. Si vamos, no podríamos volver. Vale. Esos son los bandidos que tenemos que... darle a matar y de... si no me equivoco. Por ahí es la seguida de este lugar que podemos coger directamente y pirarnos de aquí y olvidarnos completamente de todas las misiones que tenemos y... todo. Hola, guapos. ¡Uuu! Iguales son... ¡Uuu! ...¡tome de ahí! ¡Ah! ¡Futura novia! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! Ahí, ahí. ¡Un otro Pazilable! ¡Suscríbete al canal! ¡No te voy a fallar! ¡Al suelo! ¡Venga, va! ¡Es que ahora mismo no se puede salir! ¡Ahí está! ¡No pasa a caer! ¡Muy excelente! ¡Vale, siguiente! Vale Ahora es momento para rapiñar A ver que se levante el coleguita Y todo De momento no veo aquí que me dé cosas Nada Es como si no tuviera nada Vamos a subirle a Mónica Vamos a subirle lo que es vida Un poquito más Que a Mónica va a ser nuestro tanque ¡Sí! ¡Ay! De momento Nada Roach Vale Arquelo Y creo que tenemos que tirar Por aquí Hay más gente bonita, simpática Y antes de nada Vamos a hacer aquí un guardado bien bonito Te cancelas, no Sí, cancelas aquí Por si acaso Esto se llevaba mal No borro lo que teníamos llevado Estos crímenes no tienen razón para luchar ¡Hola! Venid para acá, venid para acá Que vengan ellos ¿Verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos a morir! ¡Parte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Estoy bien! ¡Todo fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te pegas estos torbellinos de cuchillazos! ¡Toma! ¡Te pego! ¡Toma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Si te de los bandidos, muere! ¡Y tú, Guaraz, vas a morir! ¡Toma! ¡Al suelo! ¡Y muere! ¡Cacho de trozo de carne! ¡Vale! ¡Me llevo esto! ¡Vamos a darme lo del líder! ¡Bandido! ¡Madre mía! ¡A ver! ¡Ocho! ¡Es un poquito peor que la que llevo! ¡Bueno! ¡Se la puedo dar a mi colega! ¡Vale, va! ¡Vamos a ver! ¡Queda aquí un payo! ¡Ay, el payo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí que te voy a dar amor! ¡Pallo! ¡Ven aquí! ¡A ver que me ha dejado tonto! ¡El guarro! ¡Al suelo! ¡Hala, voy! ¡Se acabó! ¡Ay! ¡No puedo olvidar eso! ¡Ajá! ¡Bueno! ¡Vamos a coleguilla! ¡Que se levante! ¡Del suelo! ¡Que está ahí! ¡Que me he muerto, colega! ¡Vamos a rapeñar raíz élfica! Y para hacerla... A ver, vamos aquí. Tiene que hacer una catapeasma, ¿no? Mar... Mar... Marvali... ¿Qué tenía que hacer exactamente? Me falta esto, me falta esto... A ver, diario... Vamos a ver... El temprano ha caído... Has encontrado el cadáver de un temprano muerto... A menos de los bandidos... Le habían quitado todo esto... Y llevan a salvo... Un medallón... Y una nota... Puede que el medallón... Signifique algo... Para alguien en... Vale, en la ciudad esta... El tablón de esto... Ya está hecho... No solo plantas... La anciana nana... Me ha pedido que utilice... La habilidad de hervirilla... Para preparar unas catapeasmas curativas... Menor... Ah... Menores... Vale, creo que ya sé cuáles son... Catapeasmas menores... Estas no son... Son... Estas, ¿no? No, esto es... Para los magos... Esto es comida de perro... Estas... Sí... Pero no me ha dicho cuantas... Una... Dos... Eh... ¡Eh! ¡Hacer estas! Por ejemplo... Eh... Tengo unas cuantas hechas... Ahora pues iremos... Va... Allá y... A ver si las quiere la mujer... Eh... Estos son hormigas... Jeje... Son hormigas bonitas... Vale... Estos... Son... Bichos malos... No voy a acercarme... Por ser las moscas... Porque puede que sea... De alguna misión... O sea que de momento... No me acerco a Ikias... Pero si luego... Si tengo que acercarme... Me acercaré... La moscas... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Aquí... Vale... Aquí... Digo... ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? No... Ay... Capone guapo... Parece bonito... Ahch... ¡Ay, no! No... Ino. No. No. No... Buena, vamos a ayudar a Morrigan. ¡Pero te ataca! ¡Ay, la vida! ¡Ay, que estaba equivocando de botonis! ¡Ay, me estaba equivocando de botonis y casi me mata! ¡Ay! Misión autorizada. Vale, ¿qué misión autorizada? ¡Ay! Podía... ...haber dado por aquí. A ver, el prisionero Kunari. Está bien. Has acabado con tres grupos de bandidos. Vale. Has acabado con los tres grupos de bandidos... ...para coger la recompensa, vale. Vamos a ver, ve que tienes. Dinerito. Eh... Vale, vacío. Y aquí habían trampas, ¿no? Puede ser, puede ser. Eh... puede ser. A ver, vamos a ver. Vamos a ver... ...poquito a poquito... ...no sé si me podría llevar... ...eh... ...no, la mujer estaba allí. He hecho tres cataprasmas, no sé. He hecho tres cataprasmas, no sé. Bueno, cuatro. ¿Has encontrado herpes en los bosques? Sí, sí. Las he encontrado. Podías haberme avisado... ...de cerca de los peligros, sí. Esto va a ayudar a muchas personas. Bueno... ...es una buena forma, ¿sabes? Misión completada. Misión completada. Vale. Eso ya está hecho. Mmm... Vale, de veinte me ha quitado unas cuantas. Vale. Y... Vale, ahí veo otra misión. Vale, lo del... ...cachorro este. Vamos a cerrar Lita, ya. Y... Vale, tu colega. ¡Buenos son los guardiánicos, campeones del justo! ¡Tu rey está muerto! ¡No hay ayuda! Las legiones del malo están en tu puerto. ¡Los semanarán en nuestros corazones! ¡No hay donde salir! ¡Este malo cubrirá el mundo como una plaga de locustos! ¡Pero, estás asustando a los niños! ¡Bienes que cerrar sus hielos ahora que dejarles sufrir una mano oscura! ¡Ahí! ¡Esto ya están los aliados entre nosotros! ¡Este hombre pierde su malo! ¿No puedes ver la negría que lo cubre? ¡Pero, estelar a él! ¡Yo no puedo bajar su voz! ¿Por qué no bajas la voz? ¿Es que nadie le hagan callar a este... ...el lunático? Ten cuidado con esas acusaciones, estúpido. Voy a decirle por qué no bajas la voz. ¡Que os veo para el horde azul se deshacer sobre mi pueblo! ¡No seré silente! Por favor, ¡está separe! ¡Alguien ha abandonado su boca! Pero, ¿no es cierto? La banca nos dejó. Nos vamos a morir. ¡Esta minion es pero la primera de los que nos destruirán! ¡Mi familia! ¡Mi clan! ¡Esos criaturas que los quemaron! Algunos de nosotros murieron aquí, ¡pero no podemos escapar de Darkspawn! ¡No! ¡No escucharé las palabras de un hombre quemado por Darkspawn! ¡No! ¡No soy malvado! ¡Por favor! ¡No quieres hablar conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Eso es cierto! ¡¿No hay esperanza por nosotros?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No podemos despedirnos! ¡Pero no podemos luchar! ¿Qué deberíamos hacer? ¡No podemos llorar y morir! ¡Puedes ir al norte, para Denerim! ¡Todo, vamos a morir! ¡Todo, vamos a morir! ¡El palacio! Como tú dices. Vamos a guardar, y bueno, en el siguiente capítulo continuaremos, miraremos cómo sacamos a este, y miraremos si tengo más misiones por aquí, no sé si tengo, ah sí, mira, tengo algo más, vamos a ver, esta es cuando ataca los osos, un último recuerdo, bueno, vale, si queréis leerlo, leéis, así acabo antes, porque si me pongo a leerlo yo, tardaré más, y vale, vamos a aceptar esta, y atacan los osos, el ganjero de su hijo muerto, vale, vale, y aceptamos también esta, que es dinerito, bueno, tenemos unas cuantas misiones más, ahora sí, voy a dejarlo por aquí, en el siguiente capítulo continuaremos, y ya sabéis, si os ha gustado el capítulo, dadle un like, suscribiros y comentaros, así que nada, hay que deciros que un saludo, ser buenos y felices, y ¡Adiós!